¡Betty, no caigas! ¿Qué digas, Ileviatriz, que yo no puedo vivir sin usted? ¿Valdrá la pena el riesgo? Yo nunca lo voy a traicionar, doctor. Soy incapaz de romper esto tan sagrado para mí. Los sentimientos van mucho más allá de la belleza física. Yo soy Betty La Fea. Sábado a las 3 por Azteca 1.